Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despejo me has pagado, pero ahora Si vieras como duele perder tu amor Cuando a ti no espiabas mi corazón Sé si pueda volver a amar Porque te quito el amor que pude dar Como la flor, con la flor Tanto dore, tanto dore, la viste tú Sé marido, me marcho hoy Hoy, yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor en las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Y nos dice todo en mí Que tuvieron mi voz En ti, en mí Y en el corazón Ayúdame Ayúdame Perfecto, así me gusta, ¿eh? Aunque soy pobre y todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si has amor Y con confinio se nos juntó los dos Y por la que te doy También la sociedad Aquí se me importa No es un amor Te quiero Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Con él, todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.